Y que bueno que llamaste Me acuerdo como me usaste Dime como te va Con eso como te va Y es que tú fuiste mala conmigo No lo digo en el buen sentido Y ahora dices que te hago falta Que no te fue bien con tu amigo, no Y ahora que yo ni te sigo, no Y no llorar por ti Está cabrón Que tú me busques Está cabrón Dime como te va Con eso como te va Y aunque tengo ganas de darte Yo sé que no voy a extrañarte, no Si te va cierra la puerta Y no la dejes abierta Si quieres yo puedo dártelo Pero no puedes quedarte, no Sabe dónde está la puerta Y no la dejes abierta Ey, baby, ya no estoy pa' volver Pero sí para recordar La última vez que te arrodillaste Frente a mí no fue pa' rogar Lo siento, se pasó el momento Sufrí por ti, pero estoy bien, estoy contento Si quieres yo te desestreso Pero luego vete, sabes de eso Y a tu mamá, ah, dile la verdad Que viniste por mí, pero te fuiste sin nada Y no llorar por ti Está cabrón Que tú me busques Está cabrón Dime cómo te va Con eso cómo te va Y no llorar por ti Y aunque tengo ganas de darte Yo sé que no voy a extrañarte, no Si te va cierra la puerta Y no la dejes abierta Si quieres yo puedo dártelo Pero no puedes quedarte, no Sabes dónde está la puerta Y no la dejes abierta No me entiendes a enseñar No me empiezas Sin celular, ya no hay nacido al revés No me entiendes a enseñar No me empiezas Sin celular, ya no hay nacido al revés No sé por qué cuando yo pienso como Aplanar el avión todo Y al final no termina para mi papá Pues no me entiendes Y no pospone las cosas Esperando que sea un favor No me entiendes a enseñar